Si adentro ya puedo ocupar lagrima mimética, entonces ya va a estar más tranquilo, pero igual no sé cuánto daño me haga el mal y que... La neta... ¿Por qué está señalado ahí? Ah, es que... Pones puntos a lo güey... Mare ca... This is what is... Creo que para conseguir ese diálogo tenemos que hacer algo más güey, así tenemos que entregarle a todas las raíces mortuorias. Pones puntos. Toma güey... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!